Lo que voy a hacer es, ya de estar listo todo, ya tengo el transporte a la mano, como ya lo voy a ir a dejar, si es necesario te lo llevo ya hasta donde vivís, e igual voy a hacer con los de San Salvador, o sea, se los voy a dejar aunque sea de madrugada para que ellos reciban el producto, así es que voy a hacer para avanzar en tiempo, pero necesito que la prueba sí sea convincente y que nomás el mecanismo llegue a la hora, pues funcione bien, porque eso es lo que estaba dando problema, pero se ve bien, pero como te digo, la potencia no me gustó mucho, unos funcionaban, otros no, entonces quiero que funcione totalmente, que no vaya a haber ni una sola falla. Capturan a cuatro dirigentes veteranos de guerra por planear atentados este primero de junio. La PNC localizó en WhatsApp a parte de los explosivos que planeaban usar los dirigentes de veteranos de guerra para detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas el próximo primero de junio. Ante esto, la líder efeminista publicó hoy noche, capturaron a José Santos Melara, Pepe veterano del FMLN, exdiputado de la Asamblea Legislativa por el FMLN, exmiembro del Consejo Nacional de FMLN y actual dirigente de la Alianza Nacional del Salvador en Paz. Esta es otra captura política, exigimos libertad inmediata a Pepe, dijo Lidia. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estos partidos pedorros que no quieren entender que ya no volverán al poder? Verdaderamente pedimos que sean castigados con todo el peso de la ley por querer hacer mal a nuestro país. Todo salvadoreño pide justicia, pide que se dé todo el castigo, todo el peso de la ley caiga sobre estos terroristas. Bueno, hasta aquí dejo este video. No olvides suscribirse, darle like y comparte esta noticia de último minuto.